Música Música Amor, una palomita, amor, una palomita Siempre daré otra comida, bailaré a mi compañerito Música Música Pinakachunikimanchu, pinakachunikimanchu Siemancho voy a tipan, ay amorosa palomita Música Pinakachun voy a tipan, pinakachun voy a tipan Siemancho voy a tipan, ay amorosa palomita Amorosa palomita, amorosa palomita Este barrio de armonía, ay para mi compañerita Amorosa palomita, amorosa palomita Este barrio tan bonita, ay para mi compañerita Música 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 Música